El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha fallecido este martes a los 76 años tras padecer desde hace unos años un cáncer de pulmón. Muñoz llevaba varios días ingresado grave en el hospital de Marbella para recibir tratamiento y su familia había acudido allí para pasar con él sus últimas horas, en noviembre hubiese cumplido 77 años, y estos últimos años ha sufrido varios infartos, un ictus y el azúcar le ha dejado sin vista en un ojo. Según había explicado recientemente el propio exalcalde en una entrevista en televisión, la trayectoria política de Muñoz, que en sus comienzos estuvo afiliado al PSOE y luego formó parte del grupo independiente liberal, ha estado marcada por los escándalos y su polémica gestión al frente del consistorio Marbelli tras suceder a Jesús Gil, de quien llegó a ser mano derecha. Sus inicios profesionales fueron como camarero en un bar que arrendó junto a Maite Zaldívar, con quien contrajó matrimonio en el año 1974. Su llegada al pueblo de San Martín de Valdeiglesias no fue fácil, por lo que cambió de aires y decidió marcharse a Marbella, hoy su mujer desde el hospital ha dado la noticia de su fallecimiento.